...de Ciencias, que es la coyuntura de la Feria Científica que está organizada en el Departamento de Ciencias. Fui invitado a un grupo de profesores de Ciencias Sociales de ACTE y ya estamos llegando a dos de nuestras últimas charlas. Quedados ya más. En esta oportunidad tenemos una mega charla que todos estamos esperando con mucha entidad. Que acá es el profesor Chris Araya, que guarda relación con el tema de las ciencias de nuestros pueblos originarios. Son temas que se han repetido, no igual pero sí, siento le mejor. El caso de Machu Picchu, esta ciudad histórica, patrimonio de la humanidad, milenaria, buen estima para algunos, muy gratificante para otros. Pero eso chicos, para eso tenemos el profesor aquí. La idea es que por respeto primero a ustedes, apaguemos o silenciamos los teléfonos. Y también por respeto al profesor. Las preguntas profesores al final, ¿cierto? Así que al final chiquillos, todas las preguntas salidas por haber al profesor en busca de un buen y nutritivo diálogo pedagógico. Chiquillos, un aplauso ahí. Antes de comenzar les quería agradecer por estar acá, sabiendo que es un día jueves, fue el tema de la feria. Sabiendo de que estamos en una coyuntura de 17 años. Sabiendo de que lo que pasó en estos días que ha sido el evento de ustedes. Y de verdad, gracias por venir, por estar acá, voy a pedir un poquito de respeto, silencio, si están aburridos. Ustedes saben que hacer viaje por ahí. Chiquillos, a ver, un comentario. Ayer, a nivel de comercio común, decían. Los jóvenes del liceo vacío se comportaron como indios. En el sentido del tema de la guerra de compas de agua, se comportaban como indios y civilizados como el verdadero mono. Bueno. Ese era el comentario que ayer se daba. Y en referencia a que se comportaron como indios. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de indios, quiere decir como un ser o una comunidad que está atrasada y civilizada. ¿Ok? Y no se comportaban como civilizados. ¿Ok? Eso es lo que algunas personas decían de estrés. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tenemos esa idea que se nos implantó en toda la vida. Ya de que uno es un ser consciente. Y que en base de eso, nos fuimos y nos vamos educando y transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? Ahora, para efectos de esta charla, les voy a mostrar el caso de Machu Picchu y del pueblo Inca. De la cultura Inca. Que, como este caso, y muchos casos malos, tecas, incluso mapuches y los civiles negrotales, móviles, de guita, ánima, no eran tan incivilizados, tampoco eran tan primitivos y tampoco eran tan atrasados como uno piensa. ¿Ok? Y para eso hay que romperse estos moldes, estos esquemas que esencialmente se requieren y que ustedes, jóvenes, les es necesario para su formación de vida. ¿Ok? A ver. Comenzando. Sus teléfonos, Samsung, Android, los Galaxy, iPhone, tablet, lo que sea, tienen su origen esencialmente en lo que es la ciencia. Me explico. Un teléfono que sea de 5,5 pulgadas, que hace de todo para fe. Esos teléfonos son de esa forma porque anteriormente tuvieron una evolución. ¿Ya? O sea, desde un ladrillo, Nokia, gigante, con pantalla verde, se llegó a un iPhone 6. ¿Sí? El Reluctibus. ¿Ok? O sea, en poco tiempo, el cambio o la evolución que se ha dado es gigante. Eso es lo que se produjo en la batería. Esto es lo que se produjo en la batería. Eso es lo que se produjo en la batería. Ahora, ¿cómo se llegó a eso? O mediante qué mecanismo se llegó a eso. De acá, se incluye a la ciencia. La ciencia, mediante avances científicos, en la cual los científicos, gente que estudió de universidades, gente que posee métodos para llegar a una solución, año a año, década por década, comenzó a trabajar científicamente para llegar a hacer una base científica. O sea, por ejemplo, la medicina. ¿Cómo, en general, que antes no había una cura establecida con los años y con los avances científicos, se llegó a un tratamiento o a una cura específica? Ejemplo, el SIDA. En el SIDA, actualmente, con los avances científicos que los médicos e investigadores han hecho, se ha logrado, al menos, tener un tratamiento con respecto al SIDA. No la cura, pero sí, al menos, un tratamiento para llegar a tener una mejor propiedad de vida, digamos así. Ahora, ¿cómo estos científicos llegaron a, por ejemplo, a tener un teléfono, o a fabricar un teléfono moderno, o encontrar un tratamiento parecido, o encontrar, también, en muchos avances científicos, ingeniería, la rueda, la automotriz, la mecánica, la ingeniería, la hidráulica? ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, los científicos, gente que hace ciencia, se dedicó, esencialmente, a buscar soluciones frente a problemáticas que afectaban tanto a la sociedad, como también a ser humano como ser individual. Este esquema que puse acá, dice lo siguiente, la ciencia genera un conocimiento que es válido. ¿Cómo se llevó, por ejemplo, a estudiar, qué sé yo, bioquímica? ¿Cómo se llevó a hacer bioquímica, por ejemplo? Bueno, las bioquímicas, que son ciencias modernas, junto con la física cuántica, por ejemplo, son nuevos campos de conocimiento que los científicos fueron, en todo un recorrido histórico, formando desde una ley general, hasta llegar ya a leyes que son casi filosóficas, casi abstractas. Bueno, ¿por qué siempre estudiamos a los científicos euloderos? ¿Por qué ustedes, jóvenes, siempre estudian a los científicos euloderos? ¿Por qué? ¿Por qué siempre leemos a Bittótele, por ejemplo, a los filosófos en Grecia? ¿O por qué estudiamos a Kant, Hobbes, Marx? ¿Por qué estudiamos a ellos? ¿Por qué estudiamos a ellos? Porque la educación actual impone estudiar a los científicos y filósofos europeos. Nosotros, los americanos, estudiamos a Europa. Sin embargo, a eso es otro problema. No estudiamos a los científicos o filósofos indígenas, que había muchos, y se les conoce. La ciencia moderna, que es europea en su mayoría, o de Estados Unidos también, que es la mayor escuela que también creció bastante, establece un curación de la irracional. O sea, todo conocimiento tiene que ser constatado, mediante pruebas, mediante teorías, mediante test. O sea, todo es probado. Todo tiene que probarse. Si no se prueba, no es válido. ¿Y cómo se prueba un experimento? Tiene que haber un método, tiene que haber un camino establecido que se impone y uno tiene que hacerlo. Si no cumplen esos pasos, no hay por lo que se doy. Y no existe. No existe. Eso es lo que se plantea. Sin embargo, el conocimiento que es racional, racional, la gente desconoce los no científicos. O sea, les explico. Si ustedes están enfermos del estómago, ¿a dónde van? Al médico. ¿Y el médico qué les da? Un medicamento. Un fármaco, obvio. Una química. ¿Por qué no vale entonces? ¿Por qué no se toman una pina de hierbas? ¿Por qué no? ¿Alguna pasa? ¿Por qué ahora vale más un medicamento, un viadil? ¿Por qué vale más un viadil que una agüita de marba rosa? Porque el viadil fue hecho, creado por científicos, que, mediante una metodología establecida, hicieron un medicamento eficaz para los estómagos. Viadil. Y aquí uno entiende, ah, eso, como es científico, es valio y es mucho mejor que el medicamento de la abuelita. Eso es lo que pasa. Y estamos desconociendo lo que no es científico, o sea, el medicamento de la abuelita. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, hay un filósofo, y acá, voy a dar unos capos. Te voy a ir un poquito más abstractos. Hay un filósofo que establece una teoría bastante clara. Él tiene que ser la post-in-a-l. Un filósofo que plantea, y dice, desde el punto, una regla que es primordial, y que dice, todo vale. Todo vale. Y todo es parte. Por ejemplo, para este señor, o este edad, plantea de que es válido, es tan válido, un viadí, como también, es mucho más válido el remedio del abuelo. Que ambos son válidos. ¿Ok? ya sea científico o no científico. Y que lo no científico también posee posee una validez clave. ¿Por qué? Porque lo no científico, el remedio de la abuelita, el remedio de la abuela, también es una construcción, es sabiduría, es experiencia. ¿Por qué? Es experiencia. Y por ende, esa experiencia es válida. ¿Ok? Y el 1, 2, dice lo siguiente. La ciencia, según el último álbum, tiene mucho más de actividad creativa, estética, que una empresa racional. ¿Ok? Acá, la ciencia, el concepto que tiene, se amplía. Se amplía. ¿Ok? ¿Se amplía? Y que el saber no científico es el remedio de la abuela. También tiene una validez y una dignidad. Y también sirve mucho más efectivo y mucho más sano que un día de hoy que también hace daño al hígado. ¿Ok? Ahora, la pregunta, en pista de eso, ¿el conocimiento de los pueblos originarios es válido? ¿Es válido? Y en base a esa pregunta surge el son más. ¿Puede ser igual de válido un delicadento como un fármaco que un latino casero? ¿Cómo una situación tan arrasada, tan incivilizada, pudo alcanzar un grado tan alto de desarrollo? Como por ejemplo los incas. ¿En qué caso? Machu Picchu. ¿Por qué Machu Picchu? Porque Machu Picchu es un símbolo del altísimo grado intelectual, técnico, filosófico de lo que es una civilización tanto y más avanzada que los indígenas o europeos o españoles que vivieron acá. Felizmente los españoles nunca descubrieron Machu Picchu, sino que estarían destruidos. ¿Algo de Machu Picchu? Voy a mostrar fotos de una experiencia que un grupo de colegas tuvimos a Machu Picchu este año. Y esto es un contexto. Es contexto para que se entienda. Machu Picchu, ¿dónde queda Machu Picchu? Esto queda en el sub-este de Perú, en lo que es la primera parte de la Amazonía peruana y acerca del Sol de Busco acerca de 2.960 metros soleniales del mar. O sea, bastante poco. El clima, por su caso, es lluvioso, ya templado lluvioso con meses secos y muy carrosos. El mes seco corresponde al segundo semestre entre agosto y diciembre. Enero hasta junio es mes de tormentas, lluvia. Machu Picchu, ¿qué es Machu Picchu? En un principio, hay muchas teorías, ¿ah? Muchas teorías. En un principio se pensaba de que era un fuerte para contener la invasión de los pueblos de la Amazonía. Después, se dijo que era una especie de convento en el cual solamente hombres podían acceder a ese sector. Otra teoría plantea de que era una universidad en el cual Machu Picchu era un sector de estudios, un sector religioso y también místico en el cual ahí iban intelectuales a clase más alta de los índices y ahí se producía todo lo que era reconocimiento y que, ojo, el proceso inca es muy distinto a la que creemos nosotros. Eso al final se lo voy a explicar. Son tres sectores. El primer sector ya es el resagrado. El segundo, ahí con el punto que vamos a ver, el segundo sector es donde se aloja la nobleza y los escutones y el tercero es el barrio popular donde está lo que es el Bajo Mueblo, donde había también en el centro había una una explanada y se señala el sector comercial donde ahí se estaba el mercado, se hacían los intercatos de la mercancía y gente de otros. Esta fotito está acá. Bueno, es una foto, la foto de la foto que hay que muestra a dos cartesinos, una pareja de cartesinos, que ellos fueron los descubridores de Machu Picchu. Ellos tenían un genial un camino para llegar a Machu Picchu y a la derecha, en el costado derecho, extremo, está el señor que ven acá no me disfruten, Hiram Pinga. En 1911, el público, él fue el que descubrió Machu Picchu y después muero. Machu Picchu después se convirtió en un sector de estudios y hoy es un sector de estudios. Por ser caso, los peruanos no conocen Machu Picchu. ¿Por qué? Porque es muy caro ir a seguir. Es carísimo. Siempre hay japoneses, alemanes, europeos, chilenos, argentinos, brasileños, pero peruanos se convirtan a muy pocos. una por el conocimiento y dos porque es excesivamente caro. O acaso, si la conocen las torres en Caín en la corrección. ¿Y por eso? ¿Por eso? ¿Tres? 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 antes de llegar a Machu Picchu uno llega a un poblado que se llama Aguas Calientes que posee las torres? Acá ya estamos en la tercera selva amazónica. Aguas Calientes es el último punto en el cual es para ascender el esfuerzo a Machu Picchu. Aguas Calientes sería como una ciudad muy cara hoy. Por supuesto, llena de gringos de chinos, japoneses. En el cual es caro. Para los que no no es caro. En esta dirección uno irá a hacer así. Ya solo camina derecha, ¿sabía? Llega a hacer así. Bueno, esta es la primera lista que se tiene desde Machu Picchu cuando uno va entrando a lo que sería el principio o el turno y se da. Y ojo, siempre está lleno. Sería la primera del lugar en el caso. Y esta es la lista que tenía los antiguos indígenas o los incas con respecto a los antiguos. Bueno, hacia abajo hay cañones en el cual pasan los ríos y, por supuesto, todo esto se dice que más hacia Brasil. En las direcciones hacia Brasil hay otro antiguo pero que aún no está descubierto el circuito exacto. ¿No se sabe bien? A ver, los incas nunca utilizaron una especie de concreto o pegamento para hacer sus construcciones. Ellos solamente con bloques sobrepuestos unos con otros y trabajando la matemática, la geometría a la reflexión ellos están obtuviendo sus edificaciones. El centro que está arriba sería una torre de vigía en el cual un guardia vigilaba todo el sector de Machu Picchu en caso de alguna invasión en caso de alguna guerra que a su trabajo era vigilar en el sector Machu Picchu. ¿Ok? Las piedras eran sacadas de carteras que estaban cerca de Machu Picchu principalmente de Ganito. Bueno, resiguiendo este sector corresponde a bodegas bodegas que hay de ganancia 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 y esta es la realista más programista de Machu Picchu acá. ¿Alguien conocido los Caños, ¿cierto? ¿Los Caños? ¿Lo conocen? ¿Cómo se hagan tocarme en ese sector que está acá? ¿Los Caños? ¿Ese sería el sector de lo que sería el mercado como el centro de reunión social en el cual la siguiente se reunía? El primer sector acá pues será su dignidad la casi más alta de la sociedad en el sector de su dignidad en la junta que está ahí sería el sector religioso ahí están los templos templos al sol templos al cóndor los ecrónicos los espejos de agua más hasta el centro que está acá sería el barrio popular donde vivían un poco de lo que y más hacia Bacán descendiendo tenían las caras de cultivo ojo los baños los baños estaban abajo estaban arriba abajo los baños ¿y cómo cómo cultivaban? bueno recuerden que Bacán Bacán se estableció en la selva como es selva duele mucho y el agua que se juntaba mediante acequias y canaletas se iba afrontando y se iba construyendo todo eso es un trabajo y que era tremendo ahí se dan cuenta de que los incas tampoco eran trasados como lo que o como lo que es ahí tenemos un nivel que es mucho más claro de lo que sería la pupilla bueno este sector que está acá ahí ¿ves? este sector que está acá sería un sector religioso en el cual le más rápido vamos a ir avanzando sería un sector religioso astronómico astronómico ¿ok? este otro se va a estar acá arriba se llama Guayla Pichu esto Guayla Pichu en el cual uno como turista no puede subir cualquiera porque para subir a Guayla Pichu tiene que hacer el Machu Pichu bueno no hay que hacer una reserva cada tres con tres meses de anticipación y solamente suben doscientas personas por día ¿por qué? porque uno sube por acá por ahí sube por aquí sube por ahí y llega hasta el extremo hasta la punta que sería de hecho ahí hay un sector religioso además de un sector de buena religión ya que también vigilaba a Guayla Pichu y ante las posibles invasiones de los pueblos invasores ¿de acuerdo? bien las trazas de cultivo las trazas de cultivo los incas fueron capaces de construir terrazas en el cual hay cultivados sus alimentos ojo ojo los alimentos eran para todos o sea el acceso al alimento era para todos desde un simple campesino hasta un noble o sincero que tenían el mismo acceso al alimento ¿por qué? porque la propiedad no era privada era pública y todos tenían el mismo acceso a todos ¿ok? ojo todo esto hecho de tierra ¿ya? nada de concreto yeso dura nada ¿cómo se llegó a tener un pórtico ¿ya? una entrada tan perfecta principalmente porque los cintos fueron capaces de entender de qué y para qué hubiese un pórtico perfecto pusieron una piedra ¿ya? arriba que sustituyese y fuese de soporte para construir quizás hasta un segundo visto hasta un segundo visto ¿ok? todo esto es piedra y si se diera puesta se cortaban las piedras una por una a ver si la iban montando todo como es como armar un un techo claro eso está bien eso mismo igual toda la perfección todo cardíaco toda pieza tenía su lugar ojo ojo que en Machu Picchu y en Perú también hay templores y los años el abandono fueron capaces de aguantar estas meditaciones que se quedaron como cuantos puentes los miles miren ahí sería mejor una piedra madre ya que sostiene a todas las demás que están hacia arriba en este asalacostábil acá también todo como un juego de piedras incluso había una habitación que tenía una ventana pensé como este salón que tenía una ventana y la luz llegaba por la luz iluminaba la pieza solamente una vez al año porque los incas hicieron esa ventana según la acumulación de la luz y alumbraba un punto y ese punto era un monumento solamente una vez al año o sea fueron capaces de calcular el monumento del sol matemáticas y geometría fueron una habitación que solamente se lograba una vez al año ¿con qué fin? un fin religioso míntico algo que para algunos suena como extraño pero para ellos es muy significativo esta por ejemplo se decía que en estas especies de cajones que estaban acá había estatuas estatuillas de piedra que eran en referencia a los dioses obviamente todo esto pasaqueaba cuando se descubrió en 1911 se descubrió este sector Machu Picchu muchos adornos figuras fueron sacadas bueno pasó en toda América pero Machu Picchu pasó pero en mucho menor este templo era un templo de reverencia y religioso en el cual el sacerdote solamente tenía el ser solamente él y este sector estaba ahí una tierra madre que era una especie de un templo a la serpiente ojo según la como visión inca a modo muy muy general la serpiente ojo cuando hablamos de serpiente allá en Perú no más allá hablamos de anacondas y boas 5 metros 8 metros la hua representaba el subsuelo el mundo de los muertos el jaguar representaba o el puma representaba lo que era el mundo terrenal el mundo de los niños y el cóndor representaba el mundo de los ciegos de los dioses esos tres animales eran reverenciados por decir sin embargo estos compadres eran muy interesantes también con la botánica la botánica esto es una especie de en el que los incas experimentaban de hecho estos eran machuquitos experimentaron con plantas para hacer experimentos ok para hacer de hecho el guía nos contaba de que había plantas que eran de cualquier objeto de desierto plantas de de sectores más bajos y las plantaron acá en el piso para ver el resultado o sea ellos ya tenían avances en la botánica ya tenían avances en la botánica y esto sería una especie de inventario que comienza para ese tiempo ok esto sería una especie de plantación experimental que ellos también tenían ahí está joribundo ¿es esto? bien acá hay un centro sagrado de hecho que queda cerca del centro mismo de Machu Picchu y en el cual ahí habitaban habitaban sacerdotes y en el cual era un centro de venencia el sol cumplía con eso bien importante porque las habitaciones como eran iluminadas según un ángulo específico por ejemplo un simple rayo de sol se podía lucrar con una tierra esto es una brújula esta piedra tiene una frisita brújula porque los encantas bien miraban las estrellas y miraban el cielo una simple piedra hicieron una brújula ¿cómo? aún no se sabe pero en base a estudios matemáticos geométricos paciencia fueron a base de construir una brújula que estaba pegada al suelo y que ellos se vistan de la sombra grada y según otros cálculos más complejos ellos fueron capaces de hacer una brújula una piedra una roca tanto así que también hicieron un reloj de sol ya que esto es un reloj de sol en su extremo está arriba es una especie de pobre que da sombra y según la sombra que viviste es un momento del día mañana es tarde o mediano también según la relación de la sombra y así calculaban su tiempo en vista del ritmo del sol según su angulación y según también su intensidad si no da sombra es porque me lo ríe esto es algo interesante machuquichu no fue hecho en base a dibujos o sea ahí pensemos los incas los incas no tenían pensado hacer machuquichu así como no hagamos lo que está nomás por aquí por ahí y listo no ellos antes de construir machuquichu hicieron una maqueta esta es una maqueta de machuquichu una maqueta de machuquichu ¿sabes qué parecía? es una maqueta de machuquichu en el cual ellos primero hicieron sus maquetas de machuichu y después construyeron este libro bueno está un poco decantada por seraso este joven es el guía el guía por seraso hablaba japonés latín alemán inglés español esta piedra esta piedra que era considerada sagrada sagrada también en cerca hora del día proyectaba una sombra y esta sombra era reverenciada por los incas ¿ok? una piedra fea ¿cierto? pero pero y esto va a ser ya para los incas para ellos significaba todo una como visión de vida un modo de vida ¿ok? y según su sombra según su sombra también era reverenciada es un tema complejo hay un tema casi religioso mítico estos son efectos de agua efectos de agua a ver en un principio según los estudiosos según los científicos arqueólogos pensaban que eran morteros ¿saben que es un mortero? no es un elemento que se sabe para no haber trigo y no porque la mole ahora último se descubrió que no eran morteros eran eran un centro de conservación astronómica ¿cómo? resulta de que estos morteros que son planos tienen poca profundidad se llenan con agua y ambos están en una habitación sin peso entonces el cielo ya se reflejaba en esta fuente de agua y los incas dibujaban constelaciones en el espejo de agua así han sido las constelaciones y así calculaban por ejemplo las islas las francias las estrellas solamente con eso miraban en las noches miraban eso y dibujaban las constelaciones sin necesidad de mirar hacia arriba sino que utilizar eso como instrumento para observar las estrellas y dibujar constelaciones esto sería un templo en referencia al cóndor bueno no se ve bien pero esto lo que se muestra es una eran tres piedras que simbolizaban al cóndor al cóndor y se decía que bueno acá abajo hay una una caverna en la cueva que se decía que abajo había una tumba hasta el día de hoy no se puede acceder porque es muy peligroso porque la piedra está montada y algún movimiento se puede caer y puede salir de que era atacado dentro se dan cuenta que los incas no eran tan atrasados como uno piensa o pensaba ahora para ir terminando ya porque vamos finalizando con un tema tiempo cómo se construyó el conocimiento de los incas o de los cuáles para que sea más general el primer punto es súper importante los incas tenían una relación armoniosa con su ambiente o con su espacio su propia relación hombre comunidad y el espacio que ellos tenían su relación era bastante armoniosa tampoco fueron capaces de destruirla porque no estaba en su concepción destruirla porque tenían un apego hacia la tierra no como nosotros que tenemos la facultad y tenemos la educación de que nosotros estamos sobre lo que es el contexto ambiental en cambio ellos tenían un respeto por su medio ambiente ¿por qué? porque el medio ambiente les rodee es como es como armoniación de lo que es la mamá piensa la madre naturaleza o sea una madre hay que respetarla hay que cuidarla esa es su relación por eso eran mucho más inteligentes que nosotros y que el medio ambiente se llegase a lo día y en consecuencia se respete ese tipo por último en vista de eso ¿por qué nos enseña esta convivición hoy en día? ¿cómo se podría educar en base a esta relación armoniosa? esas son preguntas que de hecho tenemos que discutirlas tenemos que conversarlas y tenemos que entenderlas porque estas preguntas si las entendemos si las analizamos entre todos podríamos tener una mucho mejor relación con el medio ambiente tal como los incas la tuvieron y que los incas pese a que eran indios atrasados esencialmente ellos eran mucho más avanzados mucho más inteligentes bueno empáticos que nosotros porque ellos eran un hombre en comunidad y también eran hombres que respetaban a su madre naturaleza eso chicos gracias aplausos 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 alguna consulta pregunta ¿dudas? ¿dudas chiquillos? ¿dudas? ¿dudas? un poquito más teórico pero la idea de nosotros también era mostrar que todas las disciplinas de alguna manera están conectadas nosotros les enseñamos historia matemática biología inglés cada uno se les enseñamos cada uno de su profesor cada uno de nosotros estudia su especialidad pero siempre hay una conexión entre dos y eso es normal el completo el todo ¿bien? en el tema de la ciencia el lenguaje también ¿cierto? tiene su su relación y es específicamente el discurso ahora nosotros entendemos el discurso ¿cierto? como esta exposición oral como lo que hago yo cuando escuchamos un discurso de algún político de algún representante pero la idea es un poco más allá de eso el discurso hoy en día ¿ya? es el uso que hacemos de la lengua en cualquier actividad comunicativa cuando conversamos cuando escribimos estamos ¿cierto? elaborando un discurso en este caso en este caso el discurso científico ¿cierto? que podría sonar como algo muy complejo que está muy fuera de nuestro alcance no es así cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación ¿cierto? para una nota lo que estamos haciendo es un discurso científico ¿por qué? porque nos significó una investigación buscar información ¿cierto? porque ustedes no son de los que cobian y creen en el terreno ¿cierto? ¿no? lo que hacemos es investigar y luego escribir ¿cierto? nuestro propio discurso bueno este discurso puede ser de dos formas morales que voy dando yo ahora como les decía un discurso político o cuando alguien recibe un premio ¿cierto? y hace su discurso pero también puede ser crítico ¿ya? porque es una inscripción un artículo una revista ¿ya? también es un discurso así que saquémonos de esa idea como de la cabeza que a veces tenemos que el discurso es solamente participar acá en el podio y le hablan ¿cierto? a los demás va mucho más allá de eso yo quiero que le enfoquemos específicamente en el trabajo de investigación en ese trabajo que nosotros hacemos ¿cierto? para el colegio y en el que imagino ustedes cuando sigan estudiando ¿cierto? van a tener que hacer mientras la universidad cuando tengan que hacer a lo mejor sus tesis esta parte es fundamental ¿ya? ¿por qué? cuando el discurso científico ¿cierto? no comunica la actividad científica es decir no se acerca por ejemplo a los descubrimientos ¿ya? a la nueva medicina a nuevos tratamientos ¿ya? ¿ya? que se publican a las clases cuando nosotros cualquiera de sus profesores prepara una clase ¿cierto? tienen que investigar por lo tanto también hay discurso científico artículos memórias etcétera ¿ya? esta actividad se realiza ¿cierto? utilizando el lenguaje con una finalidad específica ¿ya? y esta finalidad específica tiene características como el vocabulario la sintaxis ¿ya? y obviamente la forma que le damos a nuestros textos los textos científicos los podemos dividir en dos grandes grupos aquellos ¿cierto? que cualquier persona puede leer y entender que los vamos a llamar divulgativos ¿ya? y que por ejemplo podemos encontrar en las revistas que es muy interesante por ejemplo incluso inclusive algunos periódicos y obviamente los especializados los especializados son muy complejos porque tienen un lenguaje técnico que va a estar alcanza de toda la comunidad de repente hay cosas que no vamos a entender si no somos parte de ese pequeño grupo e inclusive por ahí se dice ¿cierto? que hasta es elitista es cerrado la estructura esto esto es yo sé que ustedes lo saben o no se lo repiten muchas veces pero siempre vamos conveniendo una y otra vez los mismos en el otro cualquier texto ya sea un cuento un poema una noticia un artículo siempre van a tener la misma estructura lo que pasa es que a veces no se nota los trabajos que nosotros hacemos cuando le entregamos al profesor siempre le dijo ya inventé eso de macho piche y le dijo el profesor Luis ustedes van a hacer su trabajo se ojita de esa introducción después viene el desarrollo hacen toda la investigación y después van a la conclusión en un puesto eso no va así pero eso no quiere decir que no lo den siempre por ejemplo un artículo del diario siempre tiene un pequeño párrafo que nos da como una mirada de qué es lo que vamos a leer que nos presenta el tema y hace una pequeña referencia de lo que luego vamos a leer luego viene la parte del desarrollo como la parte más larga donde nosotros vamos poniendo toda la información que recabamos la que consideramos más importante la vamos juntando y finalmente vienen las conclusiones y aquí es donde se genera uno de los mayores problemas en los trabajos escolares ¿cómo hacemos las conclusiones? si ustedes leen ahí dicen se indican alcances y limitaciones una conclusión por ejemplo puede ser un pequeño resumen de lo que nosotros mostramos en el desarrollo a lo mejor una pregunta como terminó el profesor Luis que actuó con su exposición también puede ser una buena conclusión porque en eso como va a ir la expectativa o decir ¿qué es lo que podemos hacer más adelante para seguir aprendiendo sobre el tema? ¿o qué falta investigar sobre ese tema? una conclusión no es me gustó hacer este trabajo porque me entretuve con mis compañeros mientras buscaba con la información que es algo con lo que uno se encuentra más a menudo de lo que cree y de lo que hiciera a la persona que va a leer eso muchas veces no le sirve o no le interese simplemente saber si le gustó o no hacer el trabajo eso se puede hacer en una conversación que te digan ¿por qué sabe qué? que fome lo que tuvimos que investigar ¿sabe qué? lo pasamos o lo pasamos súper bien fuimos con las niñas hablamos con ¿cierto? la señora que trabaja allá en el taller y me enseñó cómo trabaja en su artesanía pero eso es de conversación eso jamás nos va a terminar o jamás va a ser una conclusión de un trabajo y más especialmente como le digo que están que son terceros y cuartos más aún ahora ya están a pasos de una nueva etapa donde realmente ese tipo de conclusiones ¿cierto? no les van a servir o sea tenganlo en cuenta empiecen a practicar cuando les ponen un trabajo desde ahora sáquenles aparte coméntensela profesor coméntenla ustedes pero no la pongan en el trabajo ¿cuáles son las características de el discurso científico? es denotativo dice eso significa que utiliza significados literales por ejemplo si yo digo pino pino arro de conífera cierto recto larga etcétera que se opone a lo que cuando yo digo pino muchos imaginan inmediatamente se imaginan el armonismo de navidad cierto los adornos que ese es el significado connotativo de la palabra todo lo contrario en un trabajo en un discurso científico el significado de las palabras tiene que ser literal objetivo un trabajo siempre tiene que ser objetivo a no ser que estemos haciendo un ensayo donde así podemos expresar nuestras opiniones en un trabajo de investigación nosotros tenemos que ser súper rectos súper objetivos con la información entregar solamente lo que encontramos más allá de lo que nosotros podemos pensar o opinar sobre ese tema como dice nos intervienen los sentimientos nuestra emotividad que es afuera del trabajo de investigación conceptos aquí vamos a ver dos características que un poco se oponen primero no parece un tipo universal deben ser palabras cierto que pueda entender quien lo lea pero también dependiendo de la naturaleza de este trabajo va a ser especializado si el trabajo es una publicación supongamos de un experto cierto no sé el estudio del cáncer tiene que utilizar un lenguaje propio de los médicos de esta especialidad y como dice ayer lo que yo les decía la utilización de este lenguaje muchas veces nos convierte en el invista nosotros no compramos de esos revistas científicos no compramos la última revista para ver cuáles son los avances cierto en la medicina en el último tiempo o no lo revisamos en la página de internet para saber cuáles han sido los últimos descubrimientos científicos ¿por qué? porque obviamente cuando lo entendemos lo dejamos de lado le tenemos a veces un poco de miedo a eso de lo desconocido o simplemente nos agujera y investiga a nivel de que se te da una palabra otro elemento que es muy importante son los paratextos que podrían ser así como de manera literal como los textos que van alrededor de nuestro trabajo por ejemplo las citas no las citas no las citas sino que son estas partes de otros textos que nosotros sacamos cuando estamos investigando y las utilizamos para nuestras investigaciones propias porque es muy difícil hoy en día estudiar un tema o investigar un tema total y absolutamente nuevo siempre lo vamos a encontrar con algo que ya se ha estudiado de una u otra manera por lo tanto tenemos la obligación de saber y de consultar quienes y que han investigado sobre este mismo tema y para nosotros poder utilizarlo tenemos que referenciar decir nosotros le sacamos a este caballero esta información para nuestro trabajo si no si no lo hacemos ya estamos hablando de plagio en otras palabras le estamos robando la propiedad intelectual a otra persona la bibliografía es fundamental nosotros siempre tenemos que tener presente y para quienes leen los trabajos tienen que saber tienen que saber de donde ustedes investigaron para hacer el trabajo o por último hacernos un poquito más fácil el trabajo de la revisión y nosotros saber de donde ustedes cortaron y pegaron porque muchas veces me ha pasado por ahí que leen un trabajo y claro hay un párrafo que está copiado en la página y después sigue leyendo no coincide entonces ah esto ya es creación del estudiante que viene pero de repente si tú empiezas a buscarte la respuesta y cortan de la página cortan de otra cortan de otra y hablan como todo en ensalada con toda la información incluso a veces que hasta van perdiendo coherencia y por último también dibujos gráficos mapas esquemas también son importantes a la hora de presentar una investigación ¿por qué es importante en el tema del discurso científico? primero permite comunicar descubrimientos la vacuna se encontraba C algún tipo de cáncer concluir resultados de investigación es decir saber que todo el trabajo que se hizo llegamos a él tesis ya trabajos de investigación más académicos pero que también tienen alto los trabajos escolares es una instancia también de comunicación entre miembros de una comunidad científica los o sea doctores profesores periodistas o los que hacen congresos los mismos estudiantes hay congresos estudiantiles donde ellos se comunican se juntan muestran sus ideas sus simones etc y obviamente es la instancia de la relación entre el mundo científico y nosotros es el paso de acercamiento ¿cierto? entre la comunidad que nosotros llamamos elitista y nosotros el problema está en ¿quién da el paso para acercarse a alguien? por eso no lo hacemos la posible relación está ellos difícilmente ¿cierto? van a acceder a eso entonces nos queda la tarea nosotros nosotros si queremos relacionarnos con el mundo científico no le tengamos miedo no temamos a la palabra desconocida acerquemos y les aseguro que en muchos aspectos la vida se nos va a ir haciendo mucho más fácil ¿cuáles son las dificultades del proceso científico? los tecnicismos el lenguaje ¿ya? hay un ejemplo de una tesis dice la presencia en la tesis doctoral tiene como propósito el estudio del fenómeno sociopregmático nosotros leemos ¿qué? ¿qué será? ¿qué hago? ya la palabra sociopregmática se divide en dos la pragmática y el prefijo socio ¿eh? y ahí sabemos ¿cierto? esto es la pragmática de lenguaje y la relación que tiene con la comunidad de hablando la circunstancia en que se da la comunicación en el contexto por ejemplo acá el contexto es una charla ¿cierto? con motivo de la tele científica donde otras disciplinas también nos decimos acercar al mundo de la ciencia y el prefijo socio hace referencia ¿cierto? a las prácticas sociales de la vida cotidiana y ya podemos entender un poco más la palabra que no entendíamos no es algo tan difícil el registro es formal muchas veces nosotros cuando escribimos por ejemplo en un trabajo no podemos usar las versiones que utilizamos en el Facebook ni en el WhatsApp ni en los chat ni nada por el estilo tenemos que usar el lenguaje formal palabras correctamente completas tienen que ser o no no tiene que ser perdón es a veces elitista por lo que ya les explicaba que no desconocemos muchas veces ¿cierto? las palabras los conceptos las ideas se desconoce el cuerpo del lenguaje cada ciencia tiene como un grupo de palabras que son propias de esa ciencia y no están al alcance de todos como nosotros que hoy en día ya no estamos al alcance por ejemplo del lenguaje juvenil no conocemos toda la género juvenil de hoy ese es un corpus exclusivamente de quienes son jóvenes hoy día y a ustedes en algún momento tampoco van a conocer todo el lenguaje que van a utilizar sus hijos cuando sean adolescentes porque eso va modificando va cambiando y obviamente las marcas textuales que tenemos que tener siempre en cuenta la redacción como ordenamos la oración como ordenamos los párrafos la ortografía acentos puntos literales las palabras se escribe con B con H con H sin H tenemos que revisarlo el Word nos corrige pero no corrige todas las palabras no nos pone todas las tildes y eso es solamente práctica y no tengas miedo tampoco de preguntar cómo se escribe una palabra si tal como corresponde ya se hay que tenerlo en cuenta si yo voy a tomar prestado lo que dijo otra persona tengo que saber cómo cierto voy a utilizar la propiedad de otra persona yo no puedo llegar y entrar a la casa de ninguno de ustedes si yo sentarme en la mesa si acá lo ve no puedo hacer eso estoy cometiendo cierto allanamiento de morada delito lo mismo hacemos cuando cortamos y pegamos o copiamos textual de un libro es exactamente lo mismo utilizar de manera adecuada la información redactar con palabras propias acostumbrémonos a escribir lo que nosotros creemos lo que nosotros entendemos de una cosa no le tengamos miedo no tengamos miedo de mostrar lo que somos capaces de hacer si cada uno de nosotros como estudiantes como personas como chileos todos tenemos nuestras ideas frente a las cosas que vemos atrevamos a decirlas atrevamos a escribirlas nadie va a decir ¿sabes qué? tu idea no no va no me gusta quizás podemos corregir o mejorar la reacción o realizar la fotografía pero no tus ideas investigar y describir son fundamentales si voy a escribir sobre un tema tengo que saber de lo que estoy escribiendo explicar gráficos y figuras si saco un montón de fotografías de imágenes de tablas y las pongo en mi trabajo y no digo de qué son ni para qué son no tiene sentido es para eso da la impresión que quedaron ahí solamente para que el trabajo quedara más cortito usar el lenguaje adecuado ¿cierto? y utilizar bien los conectores y los marcadores textuales como por ejemplo cuando yo voy a empezar algo para comenzar si tú quieres informar acerca de o para dar inicio a esta conferencia inmediatamente yo sé que algo está comenzando para desarrollar ¿cierto? por ejemplo si yo digo en primer lugar quiero informarles del ciclo de charlas que se está realizando en el liceo PTM y en segundo lugar de la feria de exposición científica que distintos colegios han venido a hacer la nuestra conocimiento si voy a hablar de un primer lugar obviamente te voy a hablar de un segundo lugar tenemos que irle dando esta coherencia este sentido en estos textos el sin embargo el pero el como y para finalizar si yo pongo si yo pongo como ejemplo en conclusión inmediatamente la persona que me lee sabe que mi trabajo está terminando o lo que yo estoy diciendo está terminando que ahí viene la conclusión la resume la suma para finalizar por último quiero agradecerle su presencia en este lugar etcétera esos son fundamentales marcadores que nos ayudan a que la persona que nos lee nos entienda mejor y por último no solamente la publicación científica lo que ya estaba diciendo recién no solamente la publicación científica tiene que seguir estas normas ya estas reglas sino que también hay que tenerlo en cuenta en todos nuestros trabajos escolares eso se dice muchas gracias hay alguna duda ¿nos gusta? ¿nos gusta chiquillos? ¿nos gusta? a ver para que no traje para que no corten con quien fíjense inscriban ¿no chicos? ¿no chicos? ¿sí? 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 a la maestra se va a ir a la Wikipedia la Wikipedia tenemos que tener claro que no siempre su información es completamente verídica porque ahí cualquier persona puede escribir ese soporte nos vamos a encontrar con información muy completa pero lo recomendable siempre es por ejemplo buscar páginas de universidades periódicos de prestigio ya dado por los años de la antigüedad de los diarios de la revista tiene mucha relación con la confiabilidad que el lector va a tener con eso ahora si nos encontramos con información distinta vamos a tener que seguir buscando encontrar cuáles coinciden porque lamentablemente no hay como una norma o una regla que te diga cuál es la información real si nosotros no tenemos ninguna idea sobre el tema tenemos que sí buscar siempre páginas confiables vamos a ver información por internet ahora en la literatura es más fácil porque obviamente de los libros no se publican con información de los demás o sea un libro no se va a publicar es porque sí generalmente hay una revisión de investigación pasa por todo pues eso entonces cuando ya esto no nos sirve lo mejor es recurrir al libro publicado ¿otra pregunta? ¿nos dos chiquillos? ¿no? ¿qué voy a hacer? 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 no sé si no no tiene información del tema no sé no sé me poder a la Argentina a lo publicado a la antigua Gracias.